Listo, pues, para arrancar. Empezamos de inmediato. Tenle la pelota, por favor, al participante. Ahí está. ¡Y tiempo! ¡Ay, malito, malito! Siguiente participante. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Zayda. Zayda. Vamos a jugar Zayda preparada, entonces. Vamos listos para jugar Zayda. ¿Usted juega basquetbol? ¿Alguna vez jugó? Nunca en su vida. Ni modo, Zayda. Pues, denle la pelota a Zayda. Mucha suerte, Zayda. ¡Tiempo! ¡Ay, Zayda, malita! Tengo saludos para María y Silvia. Zayda. Hasta la mina en Vique. ¿En dónde? En Vique. Para María y Silvia. ¿Dónde es Vique? Eso es allá en Arrijal. En Arrijal, sí. Y hay un lugar que se llama La Mina. Mira. ¿Preparado, compa? Sí. ¡Dale, pues! ¡Tiempo! ¡No! ¡Malito, malito, malito! Venga para acá. Siguiente participante. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Nayelis. Nayelis. Dale, Nayelis. Ahí está la pelota. Y tiempo, Nayelis. Vamos, Nayelis. ¡Ay, Nayelis! ¡No! Vengan, por favor, organizes. ¿Cuál es su nombre? Jessy Bell. Jessy Bell. Jessy Bell, concentrada. Denle la pelota, por favor. A ver. Denle la pelota. Y tiempo. Jessy. Vamos, Jessy. ¡Ay, Jessy Bell, malita! Malita, Jessy Bell. Venga, siguiente participante. Usted sí lo va a hacer. Concéntrate. Mira, te voy a dar una técnica. Uno se agacha. Y listo. Organiza el tiro. Con la quepita de los dedos. Con todo ti que agachate mucho, compa. Porque usted, si te agachas, le pegas a la... ¡Ojo! Era bueno el pelado, mira. ¿Viste? Que tenía la estatura perfecta para este juego. Venga para acá, siguiente participante. ¿Cuál es su nombre? Nixia. Va a emocionar Nixia. ¡Tiempo! ¡Ay, Nixia! ¡No! Siguiente. Este sí. Este sí fue justo. ¿Usted ha jugado que vola alguna vez en su vida? Sí. Eso, claro que sí. Venga, traiga la pelota entonces, señor Ryan. Gracias. Listo para jugar. Mari, ¡tiempo! ¡Oh! Casi. Llegó lejos. Un led de 32 pulgadas, bonita. Ok, concentrada, dale. ¡Tiempo! A ver. ¡Oh! Llegó lejísimo. Le faltaron cuatro. Siguiente participante. Venga para acá. Concéntrese, compa. Tómese su tiempo. Agarra en el paraguas. Y tiempo. A ver. ¡Oh! ¡Ay, no! Casi lo hace. Siguiente participante. Venga para acá. Ahí está. Ahí está. Traiga la pelota, compadre. Y tiempo. No, no. Pam, 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 pam. ¡Mira! ¿Quién? Mira quién llegó. ¿Este quién es? Don Cruz. Ya habíamos salido de este muchacho. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, aquí tú sabes, estaba regocijándome un par de días. Estaba regocijándose. ¿Regocijándose? Sí. Se regocijan los reyes magos y él también. Ajá. Tú sabes, para venir con más energía. Claro. A ver si me gano algo. Qué bueno, qué bueno. ¿Listo va a jugar? ¿Estás preparado? Sí, me enteré que Ingrid estuvo de cumple. ¿A qué? ¿A qué? Ingrid estuvo de cumpleaños, sí. Sí, no pude venir a hacer una... No, pude ni que venir. ¿Y qué tienes que decirle? Y ahora que viniste regocijado, ¿tienes algún piropo o algo que le quieras decir? Sí, tengo un piropito. Dale, a ver, dile algo. Ingrid, si San Martín con su espada conquistó muchas naciones, tú con tu mirada conquistas los corazones. Oye, pero María Laura, no la puedes dejar así. Mira, mira, María Laura, mira lo que logras. Mira lo que logras. No, 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 tirale su pregoncito. Bueno, Laura, no le hablas a ese mal. Olvídate. No, tranquilo, tranquilo. Ya, ya. ¿Terminaste? 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 Sí. Un saludo para Raquel hasta Chitré. ¿Quién es Raquel? Una amiga. Ah. Pues tú tienes muchas amigas. ¿Qué tan amiga es Raquel? Bueno, estamos ahí conociéndonos, tú sabes. Ella es Chitré y tú acá. Espérate, brother, es que la vez pasada que viniste estabas conociendo a otra. Sí, pero la conocía de antes. Tú sabes que me gusta. Tú toda la semana conoces a Luna. Tú eres bien picaflor. De repente, de repente. Estaba conociendo a otra la semana pasada. Sí, pero él es como una abeja cuando va de flor en flor, ¿sabes? Ay, ay. Es como una abeja. Viendo que hay. Ya, no sigas. No sigas, por favor. No sigas. Ya, vamos a jugar mejor. Concéntrate, abeja. Tiempo. Y él vino vestido, checa. ¡Oh! Casi lo haces, Adiyaki. Para la próxima, Bumpita. Gracias por venir. Estuviste a punto y que lo salé, dice. Tenemos saluditos hasta Santiago. Venga, pa' acá. Nos escribe Romaira, Yuriela y Sant'Gerald hasta Santiago. Santiago, saludos. Preparada para jugar. Dele, pues. Concéntrese. Tiempo. Acérquese si quiere. Dele. Ahí va. ¡Oh! ¡No! Venga, pa' acá, como para usted, sí. Oiga, haga las mediciones que usted tenga que hacer. Cheque la estrategia que usted quiera y tire. ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Oh! Eso no pasó del segundo. No pasó del segundo. Te toca a ti. ¡Preparada! Aquí está la pelotita, pues. Dale. ¡Tiempo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Será posible que nadie se lleve el LED? Usted se lo va a llevar. Sí, de 32 pulgadas. ¿Verdad que sí? De 32 pulgadas. Ese LED es tuyo, ¿verdad? Recuérdale de dónde es ese LED, Natalia. ¿Cuántos? Perdón. ¿Qué tamaño tiene el LED? Es un LED de 32 pulgadas. Escuchaste. Es lo suficientemente grande para que lo pongas en tu cuarto. ¿Te parece? ¿Hasta dónde se va ese LED? Tabita hermosa. Ahí está, Tabita hermosa. Dale. ¡Tiempo! Vamos. Dale, concéntrate, compa. Mira, mira, estrategia. Busca, se prepara, tira ahí. Nada. Muy malo. Pero qué bien que busquen su estrategia. Sí, sí. ¿Qué hay que hacer? Mira, bonita, estás preparada. Tú también busca tu estrategia, lo que tú quieras hacer, ¿ok? Preparada para jugar. ¡Tiempo! ¡Oh! Casi se va de boca. Casi se mete ella en el cosa. Venga para acá, siguiente participante. ¿De dónde vienes tú? La cumbre. La cumbre, dice, Natalia. Yamil y Larisa nos, vete hasta Tanara. ¡Tanara de Chemo! ¡Oh! ¡Casi lo logras! No, siguiente participante. Venga para acá. ¿Cómo ve las posibilidades del juego? Dura. Está difícil. Venga, pero bueno, que sea lo que Dios cuera. Dios quiera. Tiempo. A ver. Mira la estrategia de ella. ¡Ay, no! Malita, así no se juega. Venga, siguiente participante. Le toca a usted copa. Organícese. ¡Tiempo! A ver. ¡No, no, no! Esto está difícil, oye. Venga para acá, señora ilustre. Mire, si usted se pone aquí. Usted agarra, usted mide. Es más fácil. ¿También? ¡Tiempo! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¿Por qué vas a darle así? ¿Te gusta más? Mira, ve. Esta muchacha es un jardín. Ajá. Una vueltita. ¡Ey! ¿Qué te pasó en el suéter? Nada. ¿Quién te rompió el suéter? Nadie. La abejita. Una vueltita nuevamente. ¡Ey! ¿Así venía el suéter? Sí. Oye, ese es el favorito para hoy. ¿Y no te da frío? No. Toma, vamos a jugar mejor. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Chao, florecita. Venga, compadre, le toca a usted. Concéntrese. ¿Ok? Ahí está. Nos van a pasar la pelota de inmediato para que juegue el Caballero Ilustre. Y... Tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uh! ¡No! Hola. ¿Cuál es tu nombre? Ingrid. Ingrid, Ingrid, toca a ella tuya, mira, ¿de dónde vienes? San José. San José, dele pues. ¡Tiempo! ¡Ingrid de San José! ¡Ay, Ingrid! ¡No! Nadie puede hacer este juego, nada más tú, ¿verdad? Yo no sé. ¿Cómo tú te llamas? Roger. Roger, dale, Roger, pues, dale. ¡Vamos, Roger, tiempo! Te llaman, la saluda. Uno lo puede ser. Casi lo hace Roger. Por andar desesperado te pasa eso. Mira, ya va por allá, por las paradas, ya se fue. Mira, casi lo hace. Casito. Venga por acá, te toca a ti. Agárrenle la cartera, algo. ¿De dónde vienes tú? De San Vicente a Chilibre. Manda un saludo para allá, para la gente. Un saludo para toda mi gente de San Vicente. Y le quiero mandar un saludo a mi prima Melania de la 24 de diciembre. Oye, pero es que tú bailas cuando tú hablas. ¿Tú has notado que tú bailas cuando tú hablas? Que un saludo para la 24 de diciembre. Tienes como un... Como que, güey, güey. Un meneo. Un meneo cuando hablas. Dale, pues. Vamos a jugar. Concéntrate. No tires por tirar. Concéntrate. Y tiempo. ¡Ay, no!